Que no me vea, no, ya me vio, ya me vio chicos, ya me vio, ya me vio, ya me vio, acabo de presionar el botón, está bugeadísimo chicos, está bugeadísimo, no se puede ni salir de ahí, chicos, esto es de los barris más poderosos, atentos, que lo tengo, no, me aplasto En el video de hoy estoy atrapado en la prisión de catnap, chicos, esto está bastante mal, aparte solo tenemos 3 vidas, así es que chicos, vamos a intentar hacer esto y no perder más de 3 veces, porque si perdemos, el video se acaba y lo que queremos es derrotarlo Y vean como se ve ese catnap chicos, está bastante aterrador, ala no manchen, está flaquísimo, si da un montonazo de miedo, así es que vamos a derrotarlo y no a perder más de 3 veces Vamos a empezar, tengo también acá mis grab packs chicos, con la mano roja y azul, por si acaso se llegara a ocupar, y bueno, vamos a tope pasando por las alcantarillas También intentaré hacerlo en tiempo récord chicos, así es que vamos a ver cuánto nos tardamos, ahorita llevamos 52 segundos, cuántos segundos creen ustedes, déjenlo ya en comentarios Y ahora sí chicos, presionamos botón y se levanta esto, esto tiene los colores de Poppy Playtime definitivamente, y acá vemos a Huggy Pesadilla Y también tenemos a Dog Day, cuando ya no tenía el cuerpo y nos atrapaba, aquí me daría montonazo de miedo que se me apareciera chicos, sería una locura Hola, arriba veo el cielo, chicos yo ya estoy alucinando, que no me vea, no ya me vio, ya me vio chicos, ya me vio, ya me vio, ya me vio, acabo de presionar el botón ¿Ven que todo es igualito a Poppy Playtime? Chicos, hay cajas, aquí está Dog Day, uy, Catnap sí sube pero es algo lento ¡Hala, hala, hala! Saltaba Chicos, esto está diferente, aquí dice Playtime Chicos, es horrible, se cayó, se cayó chicos, que noobie Me gusta esto porque es más fácil, tenemos acá otro Huggy Pesadilla Y arriba todo el cielo, ay no, no, no quiero que me atrapen Vámonos rápidamente porque les digo que lo vamos a hacer lo más rápido posible Ahorita tenemos todas nuestras vidas y estamos llegando a los baños Quiero abrir todas las puertas porque me gusta ver que hay Y no hay mucho, la verdad, un poder de Super Dios Pero esta vez voy a usar mi pala mágica chicos para acabar Super, super abajo y a ver a donde llegamos ¿Cómo estará la cueva? ¡Hola! Me gusta, eh, hay un Huggy con superpoderes Y está el Cadna Pesadilla también ¡Hala! Ese creo que lo vamos a ver al final y lo vamos a enfrentar Él sí creo que me va a quitar por lo menos un par de vidas o una vida Esperemos que ninguna claramente Y ahora estoy saltando por un patito Una cosa aquí, unos cubos Y atentos porque aquí siempre se rompe esto ¡Uy! ¿Sí se rompen o no? Sí chicos, se rompen Es complicado cuando se rompen chicos, muchos pierden Ustedes saben que nosotros somos Megapros ¡Ah! ¿What? ¡No, no, no, no! Esto está temblando Chicos, me subo ¡Hala! Esto es raro, esto es diferente Chicos, no me lo creo ¡Ay no! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Me pego a la izquierda Me pego a la izquierda Atentos Ahora vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Y nos pegamos a la pared Lo más rápido posible ¡Uf! Ahí está Vamos al siguiente chicos Tengo mucho miedo Y trepamos Otro dog day chicos Otro dog day ahí sin piernas ¿Y este pato? ¿Y este pato chicos? Da mucho mal rollo ¡Está acá anda! ¡No! ¡No chicos! ¡Me va a agarrar! ¡Le di vueltas a eso! No sé si pueda pasar Lo voy a dejar aquí en la orilla ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡No quiero que me coma! ¡Está muy cerca! Chicos, estaba muy cerca ¡Hola! ¿Vieron la máscara? No, no me puedo parar chicos Lo siento, no me puedo parar Vamos ¡Hola! ¿Escucharon ese ruido? No chicos, es muy poderoso Llevamos 230 segundos Y vamos la verdad es que Súper mega rápidos y veloces Aquí dice que nos podemos convertir en catnap Pero no es gratis, ¿no? ¡No chicos! 150 rogues Vamos a presionar un botón de por acá chicos De hecho aquí este catnap Que está un poquito más amigable Me dice que baje la palanca Y vamos a subir Porque ahora creo que ha llegado el momento De decidir Si nos vamos a la cafetería O empezamos a saltar Cafetería a la derecha Gato pesadilla a la izquierda Pero nunca podemos pasar Yo no sé cómo poder pasar por aquí Una vez Cory creo que pudo hacerlo Pero estaba así como con un skin súper chiquito Yo no quepo chicos Yo no quepo La verdad es que le entré duro a los tamales Así es que vamos a agarrar una de estas Nos la tomamos Nos la bebemos Y a tope chicos Traemos súper velocidad Aquí ya sabemos que tenemos que saltar En lo blanco Después Cuando llegamos a esta zona chicos Vamos a saltar en las meras orillitas Aquí en lo blanco Abajo hay mucha lava Oh no había visto el catnap este En la lava Hola chicos Estaba gigante Pero la verdad es que ese no me da nada de miedo Para acá siempre me vengo chicos Pensando que hay algo escondido Y no hay absolutamente nada Así es que vamos a continuar Hacia arriba Para arriba otra vez Y creo llegaremos A la zona de la escalera Aquí es para tener una llamada Chicos me gustaría llamarle a Karimo A Cory Que me ayudaran Pero la verdad es que no se puede Tampoco escalera Chicos Barricadna Pero regordete Y más amigable Que La escalera ya está puesta chicos Bueno bueno Hay que aprovechar el bug Hay que aprovechar el bug No he perdido ni una vez Estoy bastante sorprendido chicos Tenemos todas nuestras vidas A tope Pero no hay que cantar victoria Porque es complicado después Venga chicos Nos vamos aquí de esta zona Que estaba mucho aire Y ya no nos pasó nada Aquí atentos chicos Porque aquí si pudiéramos perder Hay que hacerlo rápido Pero hay que hacerlo seguros Hay que hacerlo seguros De no caernos No queremos perder Una de nuestras vidas Ahora mismo Uf 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 Yo sé que ustedes quieren Que pierda un par de vidas Para hacer esto más emocionante Chicos Pero la verdad es que Tengo mucho miedo A ver Tiramos la primer válvula Vamos por la segunda Que es la de acá de abajo Ya tenemos la segunda válvula chicos Vamos por la tercera Ya estoy subiendo aquí Por la tercera Así es que vamos a girarla también Perfecto Aquí tenemos El pase libre Me gustan las texturas De este juego También están bastante diferentes Aquí le pusieron madera En vez de como lámina Porque en el juego original Es como lámina todo Uy chicos Aquí nunca puedo entrar En esta cosa No quepo A ver ahí Venga Bien 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 Imagínense que voy aquí Y luego acá me sale Dog Day Pero sin piernas ¡Hala! Daría muchísimo Muchísimo miedo ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Por el medio! ¡Oh! Pasé Chicos Pasé por el medio Ok Ahora cuidado Un árbol ¡Uy! También lo esquivé Chicos Cuidado Cuidado Esto lo cambiaron un montón Las hojas ¡Hala! ¡Ey! Esta zona me gustó Me gusta cuando Los escapes Estilo Barry Los modifican algo Porque la verdad Es que se vuelven Mucho Mucho Más divertidos Ahora vamos pasando Por otra alcantarilla De Zincuy No Chicos Chicos ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Dónde debería estar el chef? Está ¡Canda pesadilla! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No dispara! Ok No es tan pesadilla Como lo pensé Vamos a agarrar la Futsuka Chicos ¿Y dónde está? No chicos Es tonto el pesadilla ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Toma! ¡Está bugeadísimo chicos! ¡Está bugeadísimo! ¡No se puede ni salir de ahí! ¡Lo estamos derrotando de una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno más! ¡Le voy a dar de cerquita! Chicos ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! Ha explotado el Katna Pesadilla Y ahora Me voy a girar A toda velocidad ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Resbaladilla épica! ¡Ahí te voy! ¡San Pedro! ¡Hola! ¡Está largo! ¡Está largo! ¡Uh! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó como voló! Ahora vamos ya prácticamente a la final Chicos Creo que esto lo estoy pasando en tiempo récord ¿Eh? 534 segundos La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien Chicos Llegamos ¡Hala! La zona de lásers Pero veo montañas ¡Wow! Chicos Esto parece Monterrey Cuidado Hay mucho láser Hay mucho láser Me faltan dos Atentos Vamos casi por las estrellas ¡Ay, ay, ay! Último Último láser Siempre les recomiendo pegarse al lado donde estén las flechas Para que suban rápido ¡Uf! Lo logré chicos Lo logré ¡Madre mía! Pensé que no lo iba a lograr Pero bueno Al final Se pudo Se pudo Y chicos No hemos perdido Ninguna vida Eso la verdad es que es una locura Estoy sorprendido ¿Eh? Estoy sorprendido Lo estamos haciendo Excelente Very well A ver Por aquí Perfecto Vámonos para acá Atentos ¡Hola! El gato catnap robot Hace presencia Tenemos nuestras tres vidas Vamos a derrotarlo chicos De una Sin perder ninguna vida Este va a ser el escape perfecto Ok No está tan fácil ¿Eh? No está tan fácil Le quiero reventar una Le quiero reventar una Está muy cerca ¡Vámonos! Primer brazo Primer brazo ¡No, no, 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 no! Ok No, no, no me bajó Cuidado, cuidado Lo tengo aquí encima Uy chicos Lo tengo aquí encima de mí Lo tengo aquí encima de mí No, 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 no ¿Cuánta vida me queda? Le voy a reventar el primer brazo ¡Salud! ¡Me ha quitado una vida! Chicos No es tan fácil Como pensábamos Primer vida Eliminada Vamos por la segunda ¡Ay no! ¡Ey! ¡Se le regeneran los brazos! Ok chicos Vamos de una otra vez Dos Tres Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es que no deja de seguirme Vamos Por favor Por favor Salta, Lucky Salta Primer brazo No, 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 no No, no, otra vez Lo tengo encima de mí Es que es muy rápido Es que es muy rápido Primer brazo Venga chicos Vamos de nuevo Segundo brazo Segundo brazo Segundo brazo No, pero qué ¿Cómo me las esquiva? Chicos Esto es de los barris Más poderosos Atentos Que lo tengo ¡No! Me aplasto Chicos No, 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 no Solo nos queda Una vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos que cambiar la estrategia Y la estrategia será Correr hacia las orillas Ya está Ok chicos Comenzamos Por el primer brazo Por el primer brazo Antes de que empiece a disparar Corremos a la orilla Cuidado Yo creo que ya me voy Yo creo que ya me voy Cuidado, cuidado Uy, me quitó Me quitó algo de vida Me quitó algo de vida Chicos Vamos Reventamos la primera Reventamos la primera Es que es muy rápido Es que es muy rápido Atentos Atentos chicos Atentos Porque es muy rápido Le estoy dando Le estoy dando Ay, 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 ay Por favor, por favor Venga chicos Creo que lo tengo Uno más ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Destruido El catnob robot ¡Hala chicos! Sufrí Si les estoy sincero Sufrí bastante Chicos Yo prendo este autoswad Y nos vamos Nos piramos Nos fuimos de aquí La verdad Uf 730 segundos Chicos Vamos Bastante Bastante Bien Ya solo nos queda Llegar al helicóptero Y estaríamos Fuera Uy Nada más Atentos aquí Chicos Porque es una zona En la que llego A perder bastante Aunque Espero que la hayan Hecho más sencilla Abajo Como pueden ver Hay material tóxico Que es este verde Ok Atentos Nada más No hay que caer ahí Ya está No es tan complicado ¿No? No es tan complicado Luki Vamos Por favor Mira orillita Vamos No te pongas nervioso Lo has hecho mil veces Ya está Ya está chicos Si lo he logrado Estamos arriba El material tóxico Abajo La prisión Allá al fondo Nosotros Hemos escapado Con una sola vida Esto ha sido Una locura Pues chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si quieren que hagamos Otro escape Con tres vidas También Así Al estilo de Barry Por favor Apoyen este video Con muchos likes Dejen sus comentarios Aquí abajito Con que juego Les gustaría En este estilo Y bueno Por ahora No me enrollo más Saben que los quiero Un montón Vean este Huggy Wuggy Que locura Este Huggy Wuggy negro Nunca lo había visto Hasta hoy Pero bueno A ver si lo encontramos En algún otro juego Por ahora Nos despedimos chicos Voy